Los aeropuertos dominicanos, solo se ve eso. Es en el aeropuerto que más en Minervalio hay. Dice un viejo que los dominicanos, si hay gente tuyida, yo no sé, porque se montan en el avión, se paran, no sé. Hasta para eso el dominicano es fraudulento, para ahí se compra una silla de ruedas y pasar primero. Pero nada, eso es parte de los fines. Se le aclaró, solamente le pasa a los dominicanos eso, que para usted llegar a los Estados Unidos de Europa, debe tener una prueba de PCR o de antígenos, 72 horas con 3 días, no puede pasarle ahí. Si pasa de ahí, usted va a tener que esperar, quedarse en fila, esa fila que usted vio, que parecían de varias cuadras en el aeropuerto internacional de las Américas, o sea, Francisco Peña Gómez, así en todas las partes, esperando que le cambie la hora, si tiene esa suerte, o esperar otra fecha y tener que ir con la prueba negativa de su mano. Lamentablemente, en los que otros países se cuidan, pues nuestros dominicanos, nuestro presidente, no ha puesto esas restricciones que debiera ponerle, para que todo el que viaje hacia República Dominicana, sea europeo, norteamericano, tenga que estar en su prueba igual, con mínimo de 72 horas, para que la gente no entre aquí como nos trajeron, nos trajo una una vieja comunista alejana, una periodista americana, el COVID, nos importaron y vinieron de acá en los Unidos con la nueva cepa también. pero ya cuando vinieron a agarrar a los 34 dominicanos que se quedaron varados ahí en el aeropuerto internacional, en el aeropuerto internacional, en el aeropuerto internacional, ya hace siglos que han entrado aquí. El doctor Martos ya lo había dicho, el director del hospital Robert Ricabral, que la cepa nueva andaba hace siglos, y por eso ha crecido los contagios. ¿Qué felicito del presidente? Bueno, el presidente cambió hoy, desde hoy, con el nuevo decreto. Y yo lo felicito al presidente. Los horarios. El pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. ¿Quieren que flexibilice? Vamos a flexibilizar. De lunes a viernes, usted va a tener hasta las 7 de la noche para circular. Ahí comienza el toque de queda y libre tránsito en su vehículo tres horas. Todo el día usted va a tener tres horas, de lunes a domingo tres horas. Solo varía el horario y los fines de semana. ¿Cómo varía? En vez de ser de lunes a viernes, como comienza el toque de queda a las 7 y termina a las 5 de la mañana, los sábados y domingos, será a las 5 de la tarde el inicio del toque de queda y terminará a las 5 de la mañana del otro día y usted va a tener tres horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si es a las 5 usted tiene hasta las 8 para llegar a su casa si le ha tomado el tiempo. Ya tengo ahí, le voy a enseñar un momentito, pero aquí no sabemos hacer las cosas. Aquí damos los permisos, liberamos a las personas, entonces después creamos un protocolo. Tiene que ser al revés. Yo no sé cómo que yo soy abogado y pienso en este tipo de cosas de seguridad, de salud. Parece que lo que acompaña a los presidentes son burros, jumentos, dromedarios, camellos, dos drogas para que me entiendan, que no tienen cerebro, ¿no? Porque si usted va a liberar algunos segmentos de la población, usted tiene que establecer primero los protocolos y decirle vamos a abrir gimnasios, parques, áreas públicas, lugares de entrenamiento, ejercicio, pero el protocolo es el siguiente, este, 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 y después que usted le dice a la gente no pueden pasar de tal cantidad de personas, pero ese protocolo para los gimnasios, los espacios de ejercicio, no lo puede establecer salud pública porque salud pública no sabe nada de deporte, tiene que hacerlo el ministerio de deporte, salud pública está para establecer los protocolos desde el punto de vista de prevención de la salud, decirle, miren, use mascarilla, distanciamiento, de tal, incluso ese espacio donde debe calcular obras públicas, los ingenieros de obras públicas, miren, el espacio es tal, la capacidad que tiene este edificio para acoger tantas personas y usted no puede llevar más que tanto a este salón, ya, ustedes abran los cines y que la gente diga, bueno, una sala de cine no puede haber más de 50 personas, nadie puede quitar la mascarilla y usted debe estar dejando dos bancos o dos filas de asientos de distancia y sentarse una persona aquí libera dos asientos y la otra en la que sigue, para poner un ejemplo, pero entonces hacemos las cosas de bebé y dicen protocolos y lo que publica Salud Pública hoy no es protocolo, son una especie de norma de conducta, para usted establecer norma de conducta llámese a psiquiatra que saben de conducta humana, pero no se dejan asesorar y hacen la cosa a la loca como gallo loco dando palo ciego y después no sale la cosa mal y después nos preguntamos por qué aumenta, hace siglos que yo dije ¿cuáles son las 6 provincias? vamos a poner las 10, las de mayor tasa de incidencia, vamos a hacer intervenciones directas, estoy harto de decirlo eso, la famosa laboratoria para hacer pruebas de PCR, ahora que hay de otro tipo, como decía el joven ahí, ahora le hacen una con la saliva, además del hisopo que le ponen por la nariz, están hablando de otra, de aliento, y los chinos van a hacer un anal, pero parece ser que por la dificultad de lo dejaron sin efecto, yo supongo que la anal se le van a poner al colectivo LTBI, supongo yo y por lo invasivo de eso, pero algún idiota, algún loco siempre se inventa alguna cosa, bueno, no sé, pero eso no, no se coge cabeza, que felicitó el presidente que liberó, bien, los horarios de la onza van a trabajar en horario extendido también para que la gente no se acumule, pero, señor presidente, esto hay que dejarlo, hay que dejar a la gente, por ejemplo, salud pública también estableció los protocolos para las celebraciones eucarísticas, pero la mayoría de los sacerdotes no está respetando eso de la iglesia católica y acumula regueros de viejitas tridentinas, calventinas y luteranas que van ahí, yo después les explico lo que es eso, para que las viejitas se mueran y un reguero de padres jóvenes con toda esa ínfula que deben hacer mucho ejercicio, leer mucho y hacer 8, 10 mis al día para ver si los ánimos se les calman y pueden frenar las hormonas que tenemos los hombres, normalmente mucha testosterona acumulada para que sus energías porque el viejito o la viejita que va ahí se puede contagiar si no hay protocolo y la mayor parte de la parroquia que yo he visitado aquí en Anteo y que he visto en el país, en esta diosa y en el país no respetan los protocolos y están llevando a que su viejita y su viejito se les mueran y eso es irresponsabilidad, eso es criminal y está contra lo que establece Dios por el respeto a la vida, pero no quieren que yo lo diga porque después mis hermanitos sacerdotes se ponen bravos conmigo y después los que dirigen la diosa y obispo y demás le ven como una voz no muy santa que no le gusta porque le digo las cosas como son.